Esperanza riega permanentemente el pino de su casa. Debe lucir hermoso para adornarlo en navidad. Ella es muy traviesa y le encanta jugar, por lo que a veces se distrae de su labor. El agua, que gasta de más por sus ganas de jugar, le podría servir para regar y mantener la alfalfa que don Sergio tiene en su terreno para alimentar a sus animales. El agua es vida, cuídala.